Hoy, gran corrida de toros. Hoy, en persona, loquillo, el terror de los toros. El pájaro loco que se come a los toros vivos. A través de esta puerta han pasado los más hermosos toros del mundo. Piso principal y arena, picadores, toreros, matadores, trovadores, banderilleros y demás. ¡Atrás de la raya! ¡Atrás de la raya! Damas y caballeros, la atracción principal de la tarde. Oiga usted, en esta esquina tenemos al pájaro loco. Oiga usted, cinco libras de peso con todo y plumas. En esta otra, mire nada más, cuernitos, el terrible que es hondo y profundo. Oiga usted, pesa cien mil libras sin contar cuernos y cola. ¡Adelante! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo encontré? ¿Qué? Bueno, encárgate de vigilarlo mientras traigo un rey. No, no, no. ¿Es una hamburguesa? ¡Aplausos! 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 Primeros auxilios. Adelante. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.